Amigas, buenos días, déjenme agarro este, este, a ver, si estoy enfocada bien, si estoy enfocada bien, me acabo de levantar, voy a hacer de comer y de desayunar al mismo tiempo, entonces yo me acomodo la cámara aquí para agarrarse mejor, así como decía, voy a hacer de desayunar, pero no sé qué, también voy a hacer de comer porque, es que anoche que estaba mapeando, me las quité para que no ensuciaran pues lo demás, lo demás piso, siempre voy a hacer de comer, hoy yo no voy a comer carne ni nada grasoso, voy a bajar unas pechugas, y voy a masajar pescado, cada día voy a hacer una sopita de fideo con pollo y verdura y ya para el rato voy a hacer, voy a hacer pescado, pescado, bueno, para ver ustedes como está rápido el pescado, no lo tengo que sacar, bueno, aquí les dejo para que cocinen conmigo si quieren, nomás que tengo que poner poquito el pollo para que se descongelen, está bien congelada, y cantarás, y cantarás, y cantarás, y amar, a ver, una púrpoles aquí atrás de la casa, ahí fue donde fue el pollo a comprar todo esto, les quiero enseñar amigas, ok, ayer limpié mi estufa según yo, solo que, déjenme, como no me estoy enfocando, estoy mirando para arriba, déjenme cierro esta camarita de acá, ok, ayer limpié mi estufa, verdad, nomás que les voy a enseñar, espérame, no le puedo quitar, no sé si alcancen a ver, no le puedo quitar estas manchas, con que se las quito, ya traté, y si, ah, traté vinagre con jabón, y nomás no logro, no logro quitarles esas manchas, con esas manchas, y no le quiero tallar pues con la fibra, porque no quiero que se raye la estufa, a ver, a ver quién podrá ayudarme, les voy a llevar para que vean acá, aquí tengo, ahí están las papas, es lo que iba a agarrar ahorita, pero aquí también tenemos las ollas tamaleras, las tapaderas, esto es lo que voy a hacer ahora, me la pongo acá en la masa, tenemos agua, y luego tenemos esta olla de las que cocinan bien despacio, y eso, aquí tenemos toallitas blancas, cereales, latas, maruchas, y allá tenemos avena, más cereales, galletas, tenemos todos los chiles guajillo y todo eso allá arriba, y pues bueno, déjenme entonces agarrar las papas, y la basura está llena, pero al rato la saca el ángel cuando ya llegué de la escuela, y esa casa también, las papas, para que alcance para adelante también, en el aguado, y esto no se ve aquí porque no quería que se mojara difícil, entonces lo llevo al barato, bueno, tengo que poner una ropa a sacar, espérenme, voy a agarrar a poquita nieve, nomás que no, no, a mí no me gusta la de, la de coquito no me gusta, así que voy a agarrar de chocolate chip, voy a agarrar de esta poquita nomás, porque ustedes saben, para guardar la línea, estoy a dieta y todo eso, ay, está muy cerquita, tú acabas de comer un sandwich, y estás malito, no te voy a dar nieve, ok, si lloras te voy a pegar, díjenme por un plato, voy a tomar un plato, ¿cookie? ¿cookie dough? no, chocolate chip, ¿por qué no cookie dough? I already told you, cookie dough es better than chocolate chip, except for chocolate chip mint, no, that's good, cállate, no le voy a dar nieve a él, amigos, porque tiene gripe y tiene tos, ¿cómo creen? y él quería un peanut butter jelly sandwich, y se lo acabo de dar, y también ya casi está la gelatina, y esto es lo que yo agarré, amigas, no es tanto, miren por aquí, también estoy cociendo pollo, para hacer una sopa, voy a hacer esta sopita, voy a hacer esta sopita de dinosaurios, con el pollito, ya no dures ni a ti, Espera, empieza la noche, vamos acá, vamos ya a cabina, ay wey, llegué a tiempo, bueno, vamos a ver qué rollo, ay, ya estamos aquí en cabina, ay wey, bueno pues, Entonces, ¿qué piensan ustedes de las miniseries o de las, sí, de las miniseries que se están haciendo en Telemundo, en la televisión? Bien, como ustedes saben, empezaron haciendo la miniserie, no me acuerdo quién fue primero, qué artista fue primero, pero después salió la miniserie de Julio César Chávez, Entonces, salió la miniserie de José José, salió la miniserie, ahora está la de, va a salir ya pronto en estos días, sale la de Luis Miguel, Este, también están haciendo la miniserie de Selena, este, y varias miniseries de artistas que han hecho mucha historia, ¿no?, dentro de la música, Entonces, la pregunta es, ¿qué piensan ustedes de esto? ¿Está chido? Sí, está bien, están de acuerdo, porque mucha gente, obviamente, mucha gente no les gusta, mucha gente dice que, pues, es que a muchos artistas o a los familiares de los artistas no les gusta que saquen esta clase de miniserie, Porque muchas son como tipo, eh, biografía, sacan cosas que la gente no sabía, cosas que estaban muy, muy guardadas, o que a la vez eran como tipo, o sea, eso no se dice, ¿no?, Eso no debe de saber la gente, pero, queda un minuto, sí, se lo va a poner, pero, este, al final de cuentas, pues, digo, los, los fans y el público que quería ser artista, Pues, quieres saber exactamente, por ejemplo, en el caso de Luis Miguel, ¿qué pasó con su mamá? Es un enigma que, que muchos dicen que se murió, Que otros dicen que la mandó mandar su, la mandó matar su papá, o que el, su papá la mató de Luis Miguel, porque era muy celoso, y, porque el papá de Luis Miguel También era un cantante famoso, este, entonces, se pasan muchas cosas, pues, muchas, muchas cosas, y, bueno, Ahí nomás la pregunta que pensaron ustedes acerca de estas series, y ahí si saben de, de algún, este, remedio para, para esto, para las bolsas, para las bolsas de aire, ¿Qué? Me avisan, saludos. Estamos con Leo, ¿cómo le hace? ¿Hay a Leo? Uh-huh. Oh, vale. Ya estás, no la vas toda, no la vas toda, no la vas toda, va a guardarla, no tienes que romper toda. Ok, ¿qué vas a hacer? Dile a los amigos y amigas. Challenge, yes, colors. Guau. Hola, me vas a hacer el challenge, ok. Uh-huh. ¿Cómo lo vas a hacer? Vete conmigo. ¿Qué? Vete conmigo aquí. ¿Aquí? Yo te estoy grabando a ti. Aquí vete conmigo, vete aquí, ok. 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 Ok, aquí estamos, buenas noches. No, con tu silla también. Pero aquí los dos, ¿qué vas a hacer? Aquí no me vas a caber. Platícales, ¿qué vas a hacer? ¿Qué es que voy a comer? ¿Va a hacer colors? Enséñale los colors. Es black. Oh, miras. Es... Brown y red. Mm-hmm. También tengo dos colors. Pero nomás es de agarrar una. Mi mamá, mira su pita también. ¿Qué? No, 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 no es carnita, en, 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 también rosa. Órale. Ok, ya va, César es. El de first es, quiero, entonces, brujas, green. A ver. Mmm. ¿A qué saben? ¿Qué saben? ¿Cómo te gustaste? ¿Qué se hizo? Ok. Ok. Diles, diles adiós. Diles adiós. ¿Esto es todo el desafío? En los cuatro juntos Y tampoco había Pues buenas fotos mías Las que tengo son más individual De mi propio celular O de Una cámara así normalita Y pues acá van a usar cámaras Profesionales Y este Y tenemos la cita hoy A las 10 de la mañana Normalmente Me toma Una hora 40 minutos Para llegar acá O sea me viene temprano Salí de mi casa a las 7 y media 7 Sí 7.40 de la mañana Ahorita son las 8.40 Voy a mitad del camino Me faltan 40 millas más No sé en kilómetros cuánto sea Este Y bueno pues aquí vamos Rumbo a Los estudios de la radio Si hay chance voy a grabarles poquitos Espero que Que no No este No me digan nada Espero que no Porque De repente igual Quieren algo Muy privado Y no quieren El Detrás de cámaras Pero bueno Ahí les Ahí les compartimos Ahí está el ratito ¿Sale? Ándale Y así matamos el audio de afuera ¿Cuáles micrófonos? Traigo inalábritos Traigo direccionales Ah pues también Por favor Está mejor Está mejor Aquí estamos En la sesión de fotos Ahí está mi compadre explosivo Ahí está el Oscar de Rolamix Para los gente que no lo conoce Se lo encargo mucho Se que hay las redes sociales Rolamix Para todos Y todas Y toda la bandera ¿Cómo era el bailecito? ¿Sale que andamos en la sesión de fotos? Este Ya ahorita me tomaron a mí Ahora me tomaron A mi compadre Lo sigo Allá anda Este Pues De las De las Cosas que le estamos platicando Del blog De la radio Este Aquí anda El buen salami Y anda el buen Oscar Estamos ahorita Pues A punto De hacer lo que viene siendo Ya lo La La sesión de fotos Ya hicimos unas cuantas fotos Vamos a ver qué Ahí está Vamos a nuestra oficina También ropa Ahí están los cambios Que vamos a ponernos ahorita Y bueno Ahí está Saludos ¿Vamos? Bueno Vamos a ver Ok Tell me if it looks good for me Ok Ok Vamos a ver si ganamos Ahorita aquí En cámara A lo mejor Trae buena suerte Ok La rana No rana La luna La luna ¿Le? ¿Really? Estoy diciendo la luna Y tú dices La luna No mames Ángel La palma La palma El gallo El gallo Oh, you might make money in the box El caso El caso ¿Qué es eso? La sirena That's one for $30,000 El gorrito La sandía La corona El mundo El cantarito Las jaras La dama El pescado We just need that to be la Ok Tenemos que ganar la maceta acá El cotorro Chinga la madre Sojos What did we win? Nada No, no Nada, nada, nada No tengo nada, 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 nada Nada Que no No tengo nada, 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 nada Nada Que no Déjame pipir Porque no me comprendes Que tú y yo No, 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 no Nos tenemos ya ¿Qué pasó, Leo? ¿Qué pasó? Ya te dije que no Ya te dije por qué Ok Compré esta también A ver qué tal No sé ni cómo No sé ni cómo jugar esta How do you play this? Down here I'm going to tell you Ok Match any of Your numbers 25 winning 20 Of the 5 winning numbers Win the prize No, come around Come 39 27 Hmm I'm going to watch this 38 Ok Where's the 5 Ok I'm going to send a bonus A ver 41 no 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 ¡Ah! 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 What's this? Uncover 3525 Pues seguimos siendo pobres No tengo nada, 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 nada ¿Qué no? No tengo nada, 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 nada ¿Qué no? ¿Qué no? Déjame vivir Amigas, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy me tocó trabajar un ratito en la mañana, por eso hasta ahorita les estoy grabando y son las 7 y media de la tarde Me voy para acá porque todavía no es por aquí Este, fui a trabajar, tuve cuenta a las 12 nos migramos en un lugar para que un prestamista nos hablara de pues los préstamos hipotecarios y todo eso y después me fui a la oficina y hice unos papeleos que tenía que hacer, ahorita apenas tengo una casa así que estoy trabajando en esa casa, lo que hice ahora fue mandar todo el papeleo para que me lo firmen y duré ahí como unas 3 horas porque tenía un, o sea, tenía tengo que recordar cómo hacer todo y todo ese pez y luego ya me vine para acá a la casa, fui por Ángel y luego lo dejé ahí con la Melanie y el Ángel se fue combinando a la escuela de ahí con la Melanie y ya fui por ahí, llevé al Ángel a cortar el pelo porque mañana le van a tomar fotos de su graduación y este yo quería papitas y después nos compramos un pollo loco y las hice como un burrito excuse me y la verdad es que a mi se me hizo un desabrito la verdad y después nos llevó a las Farmer Final porque querían papitas les compré papitas y Gatorade y ahora estoy aquí y me compré dos tickets de la lotería y sigo siendo pobre ¿por qué? ¿por qué Leo? porque sigo siendo pobre yo, que si o no todos pensamos que nos vamos a sacar la lotería un día de dinero, porque yo sé que ya tenemos la lotería de familia pero yo me refiero a de dinero bueno y ahorita pues no sé, no sé voy a ir más mío nos vemos ok háblales no quiero ok, pa'l pa'l ay, Leo no quiso hablarles, amigas no lloren, amigas, no lloren dale buenas tardes, aquí estamos ya ay, estoy descansando terminamos hace ratito como a las como a la una y media, yo quedo dos pero ya sí se miró muy blanca mi cara listo, como a la una y media o dos este ya nos comimos este, todo el equipo y bueno este, ya me estoy descansando un poquito porque me dio sueño la comida aparte que ando como desvelado este ¿cómo se llama? y agarro un poquito de fuerzas voy a estar listo para rato y bueno, este le mando un saludo rápido para este para mi amigazo de producciones salami ahí está mi copa de salami que es el que se está encargando de mmm perdón como el chicle este se va a encargar de hacer el blog de la radio que ya, primeramente, próximamente ya estará listo este, y bueno ahí va a haber blogs de cada uno de los locutores cuando llegamos aquí las promociones, en los eventos de la radio en los bailes de la radio ehh muchas cosas que planean hacer y que quisieran hacer bueno ahí, primeramente Dios ya muy pronto saldrá ehh y ya les dejaremos saber del link para que si gustan pasar a checarlo ahí está bueno, pues buenas tardes echarme un sueñito de una hora estar lista para el ratito oh estoy cansado del infierno de los mil de años que en el contexto en mi de los cara a cara después no siento nada ven y tú y alárgame la vida ven y tú y tú en mi pena ven y tú que por fotografía no puedo por tu carete mucho menos ven y te amo ven y tú por tu como tú después yo me recuperé como tú mi cuerpo en otro cuerpo abandoné como tú sé que necesitaba fracasar para luego como tú saber amar como tú por el contacto de otra piel salud buenas tardes aquí vamos ya a casa este la mía no les alcance a a grabar les iba a grabar pero no alcance porque cuando venia al trabajo esta un un accidente ehh bueno es lo que decían ahí los anuncios de un accidente grande en la carretera entonces estaba bien bien detenido el tráfico y pues por no llegar tarde rodíe me salí de la carretera y me fui a agarrar el otro highway el otro freeway que es el 5 y este y entre lo que andaba buscando la entrada otra vez al freeway puse el gps para que me dirigiera y este y luego ya que me metí al freeway 5 ehh ya iba a todo lo que daba y volteo a ver la el tanque de gas y estaba vacío y no había ninguna no había ninguna gasonería o ningún pueblo así cercano a la pura carretera son los que andaba en eso o sea andaba un poquito estresado porque ya eran las 9.20 y apenas estaba en Stockton que es como todavía una hora diez minutos hasta los estudios entonces dije ay dios mio pero bueno llegue a tiempo llegue a las 10.05 el programa ya lo habían puesto que es lo bueno ahí lo dejó o sea pusieron el programa y se fueron está bien es lo importante y bueno pues aquí vamos a la casa vamos a hacer unas cosillas antes de irme a allá al restaurante donde estoy todos los fines de semana bueno pues que tengan un feliz fin de semana si nos están viendo en el fin de semana pásenla bien disfrutenlo y bueno nos estamos viendo eh sale buenas tardes ya listo para otra tocada aquí está mi saco aquí está mi camisa y allá está el salón allá arriba este empezamos a las 7 y son como las 6 y media este es mi traje y este es el el camión de la banda y pues vamos a a ya casi subir a tocar ella es Susy mi compañera di hola y Evelyn mi otra compañera el chofer el chofer el chofer hola y ya me nomás a subir a tocar así que ya puedo empezar a temblar yo y el chofer y 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 Espero que les guste Cuando ella me dijo Que no me quería Oye como un loco De pena y dolor Desde mi triste Es el final de la vida Desde una castrita Para darme más Y aquí está el momento Al uso fue de la vida La vida que nos quería tanto La vida de la fiesta Se iba a voltar volando Y aquí está el momento Yo soy yo tocando Yo soy yo Y aquí está el momento La tierra se lo pudo Y quiero amarnos Yo soy yo Y aquí está el momento Y aquí está el momento Y aquí está el momento